Buenos días ruteros, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin editar y sin filtros, primer video de 2024 arrancamos todo el ferry de la rata vamos a ponerle onda al 2024 acá estamos yendo para las localidades de San Luis el tema se llama Tormenta Eléctrica y se adhieren a Tormenta, allá se ven los resucilos qué mejor tema para empezar el año bueno, con novedades, acá arreglamos el celular vamos a mojar un poco el power no es que lo arreglamos, tuvimos que comprar uno nuevo porque palmó el otro o sea, no quería saber nada, tenía rota la cámara de selfie, ya me mandaron acá un desastre así que, acá empezamos con todo el 24 acá estamos yendo para San Luis, con la ruta 7 anoche, 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 paquena cargamos en San Lorenzo el primer viaje del 2024 después de una semana de estar a la orden practicando la jubilación estamos en el kilómetro 654 de la ruta 7 está tranquila la ruta son las 7 y media de un lunes hoy es 8 así que bueno, vamos a ponerle toda la onda al año como ya lo dije en el otro video ya está por salida jubilación, así que vamos a ver de dónde filmamos pero bueno, vamos a dejarlo en manos de Dios acá estamos escuchando música y tomando mate como tiene que ser en el viaje no puede faltar música y mate acá dejamos la ciudad de Tordoba y estamos entrando al arco de San Luis yo creo que nunca lo filmé vamos a escuchar, vamos a estar escuchando algún discurteo de Walter y acá se preparan los autos los cargales casi nunca los paran vamos perrito, vamos perrito bueno, para los que no conocen esta parte ahora ya viene todo autovía antes de la autovía hasta Mendoza toda autovía para los que no conocen la ruta 7 hay muchos que lo conocen pero toda autopista lo único que tiene que está hecho con hormigón y vamos a los altos como lo digo siempre en muchos videos no hay como en la falto negro ahora se van a dar cuenta acá es a falto negro después empieza el hormigón y empezamos a los altos todos los que es Villa Mercedes allá Fraga hasta Mendoza vas a los altos no está rota pero o sea, sí, está medio deteriorada para mí no hay como en la falto negro vamos con la rata vamos con la rata para los que se enganchan recién en el canal el canal es todo música, mate y ruta kilómetro son tres temas que paso y el segundo tema siempre lo pongo para escucharlo el primero para presentar el canal el segundo para escucharlo voy a tratar de pisarlo y el tercero para el final del video ahora viene acá el primer peaje doloroso este este que está como mil mil y pico talón de la mil y pimiento creo que está porque te cobran el sitio sanitario vamos a preparar el segundo tema para escucharlo y a ver cuánto nos duele el peaje el tema empieza tiene una onda ACDC así empieza un tema de ACDC vamos a ver esa viola vamos a ver cuánto está con mi tierra ahora ahora lo viene 1500 creo que estaba la última vez a ver cuánto está mira, cerra todo un momento hola decímelo despacio cuánto está no no, no, no no, no no vos sabés que la última vez que pasé estaba 1500 puede ser mamá mamá y bueno sí 2500 otra no queda si no nos queda porque iba a vivir y otra no nos queda ya viejito escucharon 2500 vamos a escuchar la música vamos con la rata vamos con la rata la plata no vale nada que tema este está dedicado a los músicos los que despiertan tu ilusión yo soy músico con eso no me metes tema somos el fuego jurando el cuento que nos enseña el rock and roll lo que viene se cayó y se puede se escapó de mi rueda se corran 2000 y se tomaron por espíritu sanitario dicen que se tiran esta agua y se desinfectan que hay país generoso no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no chorro vamos con Walter vamos con Walter vamos con Walter Carbino vamos con Walter 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 Walter Carbino justo de Arac justo de Arac justo de Arac y este tema se parece a uno de Van Halen este Walter es medio chorrín vamos con el último tema vamos con el último tema que bueno que bueno que bueno empezar el año a todos rock and roll al mal tiempo buena cara lo principal lo principal es la salud lo demás va a ir bien hermano bueno bueno vamos vamos disfrutando los últimos videos de rutas argentinas sin editar y sin filtro a bordo pájaro pájaro metálico mira que tenemos historia acá arriba dos años dos años subiendo videos los primeros a veces los miro los primeros videos me estaba de risa porque el primer video creo que dura no sé un minuto y medio después los repetía un largo camino de rutas argentinas pero bueno gracias a gracias a los seguidores gracias a los comentarios sigo cambiando y mejorando y me decía mucho porque repetí el mismo tema tres veces era para marcar el video yo sabía que ponía no sé el tema de manal o el tema de manal varios varios bandas y después me dio por el año pasado de matar los tres al hilo de una misma banda y bueno la no cansa tanto y bueno hay que organizar si primero es para hablar el segundo para escucharlo y el tercero para despedirnos como ahora así que bueno vamos a ver como ve que dice el de arriba el de arriba tiene la última palabra si Dios quiere en febrero ya sale la jubilación y vemos si filmamos vamos a ver tengo varios caminos para recorrer la argentina con la casita rodante que seguiría filmando y si no la otra tengo una sala de ensayo yo de siempre con instrumentos y siempre me dediqué a la música y bueno como digo siempre este trabajo no es compatible con la música porque no puedo armar bandas nada porque no no sé ni cuando estoy pero ahora vamos vuelta a la página y vamos a ver seguimos filmando ensayos música giras con la banda si armamos vamos a ver hay muchos proyectos así que bueno si les gustó el video mándenle like suscríbanse que es gratis activen la campanita cada vez que subo un video se nos visita y sobre todo comenten comenten gracias a los comentarios seguimos mejorando debo un par de de videos hay uno que me pidió de Criden por ahí el próximo el próximo va Criden el próximo va Criden así que bueno lo debo con la rata es una banda bandaza hasta el próximo video de la Argentina sin editar y sin piso